El misterio es casi sobrecogedor. En el año 900 d.C. los mayas ocupaban Centroamérica con un índice demográfico impresionante. Pocas civilizaciones alcanzaron mayor expansión. Fue la época clásica del mundo maya. Sin embargo, tras cinco siglos de completa hegemonía, el imperio se derrumbó de la noche a la mañana. Millones de hombres fueron prácticamente consumidos por la tierra. Las teorías para explicarlo son de lo más disparo. Entre las más fantásticas se encuentra aquella que dice que fueron evacuados de este mundo por sus dioses, a quien no pocos autores interpretan como seres venidos de lejanos mundos. También hay quien propone que aquellos personajes se escondieron bajo tierra en los inmensos canales y grutas que surcan las entrañas de las selvas de Centroamérica. Entre los científicos se buscan otras tesis, como la posibilidad de que una crisis política y social provocara el derrumbe de la cultura. La NASA no es dada a investigaciones arqueológicas, pero en esta ocasión el misterio sí exigía dedicación. Tom Serber es el único arqueólogo de la más importante agencia espacial. Está asociado al Centro Marshall de Vuelos Espaciales. Le permitió emplear todos los recursos tecnológicos de la institución a la que pertenece para intentar resolver el misterio. Y poco a poco fue desgranando piezas y yazgos que le sirvieron para esbozar una sugerente hipótesis. Primero partió del estudio de restos fósiles de aproximadamente 1200 años de antigüedad. Hubo algo que le llamó la atención en los huesos de aquellos mayas. Presentaban claros síntomas de desnutrición. Además, se analizaron restos de polen en diferentes sedimentos. Serber encontró un detalle sugerente. En un momento determinado, el polen de los árboles desapareció casi por completo y lo sustituyó el polen de la maleza. En otras palabras, la región maya sufrió en su decadencia una deforestación enorme. Aquella deforestación debió provocar un incremento en la temperatura media de 6 grados. Esto causaría sin duda que la tierra se secase y dejase de ser apta para los cultivos. Pero ahí es donde entró en juego el instinto de supervivencia del pueblo maya y sus sorprendentes conocimientos técnicos sobre cuyo origen tampoco se sabe. Tal cosa se averigó gracias a las fotografías tomadas por satélites de la NASA a las que Serber tuvo acceso. En ellas aparecían unas extrañas señales rectas que partían de sus principales construcciones arquitectónicas. Tras numerosas pesquisas, se averigó que en aquella época de deforestación los mayas construyeron enormes canales de drenaje y riego que hoy han quedado prácticamente enterrados. Pero que por su tamaño y su disposición nos remiten a un pueblo de ingenieros que nada tiene que envidiar a los actuales. Estos bajos permitieron aprovechar el agua de lluvia en aquellos momentos en los que la humedad del terreno perdió enteros. Tal cosa nos permite establecer una doble conclusión. Primero, que los mayas deforestaron sus selvas en su incontrolada expansión. Y segundo, que conscientes de su error, intentaron poner freno a la situación. Gracias a sus mecanismos los mayas pudieron sobrevivir durante un tiempo. Sin embargo, lo que ya no podían predecir era el curso de la naturaleza. A buen seguro llegaron sequías que impidieron la utilización de aquellos canales de drenaje. Esto pudo ser determinante para explicar por qué desapareció esta cultura. Pero a la vez, nos dejaron un mensaje y un legado. Y es que en los últimos 40 años se ha destruido prácticamente la mitad de la selva. Nuevamente, la deforestación amenaza los cultivos. Aún así, se cree que para el 2020 apenas quedará el 16% de la selva en aquellos lugares en donde hoy encontramos ruinas mayas. Los indígenas que viven allí están amenazados de nuevo por las mismas razones. Pero los investigadores de la NASA han ofrecido una pequeña solución. Aquellos canales de drenaje construidos por los antiguos mayas están en perfecto estado. Solo hay que ponerlos nuevamente en marcha. Si se hace, los antiguos mayas pueden salvar de la extinción a los nuevos indígenas de la región.